Bueno, Francisco Ramírez, coordinador de 20 en el Estado Táchira. El día de ayer fue un día muy exitoso, podemos decir que ha sido un día de jubile, un día de fiesta electoral, un día de ciudadanía. Ayer en todos los municipios del Estado Táchira tuvimos una fiesta electoral. En todos los municipios del Estado Táchira se realizaron las primarias, en todos los centros electorales que se habían montado, que se habían nucleado, hubo una gran asistencia de los ciudadanos. Los ciudadanos querían libertad, querían expresar su voluntad, su necesidad, su ansia de cambio, su ansia de reunir a su familia nuevamente. Y por eso todos los ciudadanos del Táchira salieron masivamente a votar. Tan grande fue la asistencia a los centros electorales que las boletas se terminaron, se acabaron. Y nosotros queremos decirle a aquellas personas que no pudieron votar, que su voto es igual o más importante que los que se pudieron sufragar. Porque el corazón que le puso cada quien a esas colas, a esa asistencia, a moverse de sitios lejanos a los centros nucleados, a ejercer su derecho, los hace mucho más grandes, mucho más fuertes. Le pedimos disculpas a esa gente que se movió, pero les queremos felicitar por la ciudadanía que demostraron ayer, por las ganas de libertad que ellos tienen. En todos los centros del Estado Táchira, los porcentajes siguen siendo los mismos. Estamos pasando el 90 y algo por ciento de votos a favor de María Corina. Hoy en día se demuestra con esos números que de paso lo van a dar en un rato la Comisión Nacional de Primaria, hoy se demuestra que el llamado que María Corina hizo a tener una nueva conducción política, ya ayer se firmó, se selló lo más importante, se contó papelito por papelito, tal cual, como ella decía. De manera que nosotros en Vente Táchira, en Vente Venezuela, en todo el país, nos sentimos orgullosos, felices del trabajo que hemos realizado, felices de haber podido acompañar a la ciudadanía venezolana en general, a total, porque fueron los ciudadanos, no es Vente. Vente es el canal que se utilizó en este momento, pero son los ciudadanos venezolanos los que se unieron en torno a María Corina, que les está proponiendo un nuevo modelo, una nueva Venezuela, una Venezuela de desarrollo, de crecimiento. Tenemos equipos que nos acompañaron políticos. Le damos las gracias por habernos apoyado, por haber estado caminando con nosotros durante tanto tiempo. Igualmente a los equipos que se unieron en los últimos tiempos, que son equipos bien importantes. A los ciudadanos de esos equipos, nosotros buscamos y llamamos a los ciudadanos que una vez sintieron que estaban engañados por liderazgos que no los llevaban a nada. Este es un liderazgo que sí le va a dar a Venezuela lo que necesita. Esto se llama María Corina Machado, se llama el proyecto Venezuela Tierra de Gracias, que es el sueño de todos los venezolanos.